Goma Spum English, inglés para lechones. Lechón guán. Goma Spum English, Spum English. Hola, goodbye, hola amigos. Hoy vamos a aprender varias palabras. When, que significa cuando, cuando viene, when vienes, hasta cuando, hasta when. Allí en Inglaterra se paga en libras. ¿Cuántas libras cuesta esto? ¿Cuántas pounds cuesta esto? El pronombre tú se dice yun. ¿Me importas tú? ¿Me importas yun? Tú, rurún. Yu, yu, yun. Lunes se dice mande. Hoy es lunes. No me digas, por favor, se acaba ya el fin de semana. Hoy es mande. El pronombre yo se dice ay. Por eso cuando la gente se cae en Inglaterra dicen yo, yo, yo. ¿Qué? Ay, 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 ay. Y libro se dice book. Leo un libro, leo un book. Leo dos libros, leo dos books. Leo cinco libros, no te lo crees ni tú. Y ya pasemos a la frase definitiva. Nos enamoramos de una persona que trabaja en una cafetería de distingo. Y le preguntamos, ¿cuándo libras? When do you pounds? ¿Cuándo libras? When do you pounds? Y nos responde, libro los lunes. I book on Mondays. Y a partir de aquí, pues ya con gestos. Muchas gracias. Hasta la próxima lección. Adiós, hello, adiós, hello, hello, adiós. Goma espuminguis, espuminguis.